La Sociedad Astronómica Oránea y el Observatorio MacDonald de la Universidad de Texas en Austin presentan Universo Universo 1 de Mayo El Sol no se está comportando La mayoría de los pronósticos para su ciclo actual dijeron que debería estar tranquilo pero no ha sido así y el nivel de actividad ha ido repuntando El Sol pasa por un ciclo magnético de 11 años En el pico del ciclo, el Sol está cubierto con más tormentas magnéticas oscuras conocidas como manchas solares también produce más grandes estallidos de energía y partículas Esos arrebatos pueden tener un gran impacto en nuestra tecnología pueden dañar o destruir satélites en órbita interrumpir el tráfico aéreo y las transmisiones de radio y desconectar las redes eléctricas en la superficie Así que los científicos vigilan la actividad solar y producen pronósticos tanto a corto como a largo plazo para ayudar a los operadores a saber cuándo tomar precauciones El último ciclo fue tranquilo Hubo periodos de días o semanas en los que no hubo ninguna mancha solar Ese ciclo terminó a finales del 2019 Los meteorólogos esperaban que el nuevo ciclo fuera igual de tranquilo Esperaban que alcanzara su punto máximo a mediados del 2025 con un máximo promedio de alrededor de 115 manchas solares diarias aproximadamente un tercio menos que el del pico promedio Sin embargo, desde el principio el nuevo ciclo ha sido más activo Ha habido más manchas solares y más de los grandes estallidos conocidos como erupciones solares Eso incluye varios que están en la categoría de más poderosos Ha habido más manchas solares y más de los grandes estallidos conocidos como erupciones solares Eso incluye a varias que están en la categoría de más poderosa como los huracanes de categoría 5 Como con todos los pronósticos no podemos estar seguros de lo que sucederá a continuación Pero parece que podemos esperar que el sol sea aún más rebelde en los próximos años Yo soy Andrés Eloy Martínez Rojas La Sociedad Astronómica Uránica y el Observatorio McDonald de la Universidad de Texas en Austin presentaron Universo Sobe Gracias por ver! Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.